Jesús, porque me imagino que también estás al pendiente de las fake news, las mentiras, las verdades a medias. ¿Qué le dices a la gente en los tiempos en los que Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y todas estas harta de cabrones se las dan de los dioses del periodismo y que pareciera que la gente se confunde cuando una y otra vez muchos decimos este miente o este defiende intereses o se ha convertido en el portavoz de los malandros como el caso de Ciro o en el caso de Leo Zuckerman que dice que no le cuadra el caso contra Genaro García Luna en Estados Unidos o cuando se le ponen de tapete al chacal, a Felipe Calderón. ¿Qué le dices a la gente? Sí, yo le diría a la gente y con esta posibilidad que tengo de tu amplio auditorio de que no hay que dejarlos engañar. Yo pienso que tenemos un presidente al que debemos escuchar porque finalmente viene siendo nuestro guía político y creo que debemos de atender muy bien su mensaje. No debemos tanto de llevarnos a la polarización y tratar de encarnizarnos y matarnos unos contra otros. Yo creo que los medios, los periodistas que señala el presidente de la República como honestos, como rectos, creo que a la lista por supuesto que ha señalado él, pues le faltan muchísimos, ¿no? No acabaría en una mañanera de mencionar los periodistas discretos, sinceros, honestos y trabajadores que están dando la cara por la cuarta transformación en los lugares más olvidados del país y que periodismo no nada más es el que sale desde la Ciudad de México. Yo le diría a la gente que sea más escrupulosa en la selección de sus lecturas y que se meta y navegue por supuesto en las redes sociales donde hay centenas de medios informativos críticos muy honestos y que se mantienen al día únicamente con la lectura de los pocos que llegan a acercarse a ellos. Yo le diría a esa gente que confíe más en el periodismo, no de tanto renombre, en el periodismo de la calle, en el periodismo de a pie, que escuche más, que busque más a periodistas que estamos trabajando desde portales discretos, que estamos haciendo una labor en programas a través de Facebook o en programas a través del YouTube. O sea, que que vea un poquito más hacia esos periodistas y que comencemos a desechar esas grandes ideas de esos grandes periodistas que han quedado desfasados, por supuesto, por el por el que se se han arrebatado los privilegios con los que vivían. Creo que México, decirle a la gente que México está transformándose así políticamente, pero también informativamente. Y creo que hoy hay muchos periodistas, insisto, en las regiones más apartadas que busquen en Cananea, que busquen allá en Tapachula, que busquen en cualquier parte del país a los periodistas más rectos que están haciendo un trabajo sincero y que son los que pueden dar una luz más clara de esto. Jesús, todavía no abres tu canal de YouTube, todavía no tienes plataformas en redes sociales que gustes promover para que la gente te busque y te apoye. No, fíjate que no, Vicente, no, 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 no estoy en YouTube, pues yo no soy fotogénico como tú. Este, tú sí tienes, tú sí jalas gente, tú sí jalas gente y tienes seguidores y seguidoras, ¿no? No, yo, yo soy muy, yo estoy muy pinche feo y estoy parco para hablar y pendejo porque no tengo esa, esa todavía. Lo que hago, estoy este haciendo, estoy colaborando, me pueden buscar, ¿puedo decir algún periódico? Claro, claro que sí. Pues estoy colaborando actualmente con un medio de la Ciudad de México que se llama Ángel Metropolitano y bueno, también estoy colaborando, me están dando la posibilidad de colaborar con el Times, el Los Ángeles Times y, pero aparte colaboro con, con otros medios como Sensontle, muy discretos, como Oaxaca Televisión, como Estenógrafo, allá en Michoacán. Entonces colaboro con muchos medios pequeños, pero me pueden encontrar, básicamente todo lo que publico lo subo a mi, a mi perfil de Facebook, donde estoy como, como J Jesús Lemus, y ahí me pueden encontrar y por ahí la gente puede estar en contacto conmigo. Pues a ver, cuando te animas, yo, acá sí somos más estridentes y más ruidosos, pero siempre sería bienvenida una opinión como la tuya y hay mucho que opinar cuando quieras. Nosotros nos sentiríamos honrados de, de, de tenerte en esta familia y Jesús, quiero que sepas que no está solo, así se lo he dicho a muchos, a muchos que, que han sufrido, a lo mejor no tanto como tú, pues a ti te lo tengo que decir doble, no está solo, en solidaridad aquí estamos y creo que nos va a dar mucho para hablar, por ejemplo, del, del caso Ayotzinapa, ahora que andan buscando a Tomás Herón y y hasta las amenazas a García Harfush, quien también de alguna manera está relacionado a ese caso, en fin, creo que hay mucho por dónde jalarle la hebra a Jesús. Por supuesto, por supuesto, Vicente Serrano, te agradezco mucho el, el espacio, te agradezco mucho, sobre todo la solidaridad y y claro que sí, cuando tú me digas, este, hacemos este, algo, algo contigo, sin censura, lo comentamos, hacemos, no sé, lo que tú me pidas, lo que tú me pidas, por supuesto, yo me dedico a esto, me dedico a hacer periodismo y siempre hay dónde o de qué temas hablar. Pues te mandamos un abrazo, mi querido Jesús Lemus, gracias por tu generosidad, por esta extensa charla y que ojalá también sirva de, de terapia para que vaya mejorando esa salud física, emocional. Un abrazo, un abrazo sincero y cuídate mucho, Jesús. Gracias, gracias, Vicente Serrano, un abrazo, estamos pendientes. Gracias, es Jesús Lemus, periodista independiente, perseguido por Felipe Calderón, vaya historia que nos, que nos comparte Jesús Lemus, mi querido Rafa Herrera. Muy buenas tardes, Vicente, te saludo con todo gusto, saludo a Toño, a Cecia, a Don David, a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que nos está brindando ese like y pues es una historia triste, muy interesante, hay que decirlo, y pues todo nuestro apoyo a Jesús Lemus, que es un gran periodista, he tenido la oportunidad de leer parte de sus libros y que la realidad es que es un gran escritor y que tiene mucho que aportar a esta sociedad, como lo hace Anabel Hernández, como lo hace Olga Warner, este, en fin, este, grandes escritores que la verdad, mis respetos. Mi querido Toño, ahora sí que ahí está la víbora chillando después de las declaraciones de Jesús Lemus, ahí sí que considero que esta entrevista no va a caer muy bien en la familia Calderón. No, ni en la familia Durazo tampoco, hay que ser muy honestos en todo esto, yo espero que Jesús, que Jesús Lemus sea parte del equipo de Sin Censura muy, muy pronto. Hoy se dieron a conocer una serie de revelaciones, para que vea que Sin Censura es absolutamente imparcial, una serie de revelaciones fuertes sobre precisamente la injusticia a la que le cometen a un hombre de la talla de Jesús Lemus, un gran periodista, de meterlo a la cárcel por denunciar a Felipe Calderón, a Genaro García Luna, precisamente denunciar a la familia de Felipe Calderón, lo torturan en la cárcel, le pasa más de tres años en la cárcel, pero a mí lo que más me llama la atención, Vicente Rafa y público consentidor, es que, mira, muchos tenemos el temor en algún momento de caer en esa sombra, en la sombra de la prisión, porque nos han manejado la idea de que ahí están los hombres más peligrosos y etcétera, ahí lo metieron a Jesús Lemus, en la cárcel en la que supuestamente están los hombres más peligrosos de México, en Puente Grande, y las agresiones las recibe Jesús, no de sus compañeros que también estaban enfrentando la privación de la libertad, sino de las mismas autoridades que lo torturan, que no lo dejan dormir, que lo golpean, imagínate tú la situación, y todo por un delito fabricado, eso se tiene que acabar en México ya, en definitiva es importantísimo que podamos seguir hablando abiertamente, y a mí, a mí lo que me genera en todo esto es mucho miedo, miedo de que regrese al poder ese Felipe Calderón, lo está intentando, Jesús dice que ya va para el norte, que sin duda se lo van a llevar al norte, yo no sé, yo lo que sé es que Felipe Calderón está intentando registrar su partido político, está intentando tener todavía fuerza y poder en México, y que está siendo apoyado por los principales medios de comunicación, híjole, hay tantas cosas que platicar mis amigos de esta entrevista, estoy emocionadísimo. Así es mi querido Toño, yo también estoy muy emocionado, además por la generosidad de de Jesús, y ojalá, ojalá que algún día se anime a hablar desde esta trinchera sin censura, de una manera constante. Mi querido Rafa, muchos temas...